Los 40 empresarios que representan a la comunidad empresarial mexicana asentada en la zona libre beliceña solicitaron a las autoridades de dicho país se les permite el acceso al paraíso fiscal con la finalidad de poder verificar las condiciones de sus propiedades, esto tras seis meses sin poder ingresar al lugar derivado de la pandemia del SARS-CoV-2 y que hoy mantiene a Belice con 1.261 casos y 15 muertes. La comunidad empresarial mexicana y otras comunidades extranjeras que residen en México y tienen negocio en Belice se han visto gravemente afectadas ya que por la situación del COVID-19 no hemos podido tener ingreso de manera física a revisar nuestras instalaciones desde hace seis meses, obviamente también se ha visto un paro de nuestros negocios. Daniel Torres Mora, director de la Cámara de Comercio de la Zona Libre de Belice señaló que la comunidad empresarial mexicana y extranjera que desde inicio de la pandemia y desde el momento que Belice decidió cerrar sus fronteras para el control de los casos de COVID-19, esto se ha mostrado respetuosos y responsables ante las medidas adoptadas por las autoridades. No obstante, al cumplirse seis meses sin que se les permita el ingreso a la zona libre ni mucho menos operar, solicitaron 24 horas al gobierno beliceño a fin de comprobar el estatus de sus bienes, todo esto bajo los protocolos sanitarios correspondientes. Muy respetuosa y muy digna le pedimos a la autoridad beliceña correspondiente se nos permita un día de acceso totalmente controlado y muy responsable. Somos alrededor de 40 inversionistas que estamos en esta situación y a través de esta carta que dirigimos a la autoridad beliceña queremos hacer hincapié en nuestra historia en común de apoyo y colaboración. Resaltó que lo que se busca no es una actividad comercial pero es imperante conocer cuál es la condición antes de sus negocios tras seis meses de inactividad y por lo cual urgieron una vez más al gobierno de Belice se les permite el acceso por 24 horas en la cual se restringe también el acceso a la comunidad local para minimizar riesgo de contagio y emplazaron a las autoridades que en un plazo de siete días naturales se les brinde una respuesta que de ser positiva se comprometen a resguardar las medidas de salud pertinentes.